Oh, 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 oh A mover la cintura que esto ya empezó Muévete Pa' mi gente porque el verano ya llegó Con energía, con alegría De las pilas de mi goza vida mía Con energía, con alegría De las pilas de mi goza vida mía Este verano tiene sabor cubano Con reggae y salsa, todo mezclado Y ya se siente el ritmo de mi fiesta Llene mi gente y su alegría me refresca Esta es la fiesta, pa' que con amor te divieta Cuando en la playa tú sientas, mueve cadera Vamos a jugar con la arena Mi verano ya te quema, siéntelo Con mi ritmo muy veloj Energía te calentó Las mulatas comentan Y las rubias de fiesta Esta es la fiesta, pa' que conmigo te divieta Cuando en la playa tú sientas, mueve cadera Corre, que eso revienta a las doce Mi verano te pone Con energía, con alegría De las pilas de mi goza vida mía Con energía, con alegría De las pilas de mi goza vida mía Verano A mi gente Verano Ja, 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 ja Ja, 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 ja Tú lo sientes Ay, refrescate Que el verano llegó Camina con el sol, ya lo siento, es un verano Pa' mi gente, hey, verano Pa' mi gente, hey, es un verano Pa' mi gente, hey, verano Pa' mi gente, hey, es un verano Con energía, con alegría, con velas y las venidos a vida mía Con energía, con alegría, con velas y las venidos a vida mía Ja, 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 verano Ja, 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 a mi gente Ja, 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 verano Ja, 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 ja Ya llegó la hora de formar la cosadera porque verano ya empezó Ya que no pretende que tú sabes que este verano es ¡Pamigente! Vamos a echarle esa duda, de la corregla y zamba con rumba En mi mesa con Pablo y Pegué, también en Caliente pide en la bulla Verano pa' mi gente, verano pa' mi gente, verano pa' mi gente Perano pa' mi gente, verano pa' mi gente Verano pa' mi gente, verano pa' mi gente ¡Pamigente!